¡Suscríbete al canal! ¿Qué sabes lo que pasa? Que las cosas con la paloma no han andado muy bien Puede ser en unos poquitos días más Lo siento, Danilo, lo siento, lo siento Pero yo no puedo descuidar a Teo Y tampoco puedo andar en tache todo el tiempo Pero si tienes el auto de Alejandra Quiero mi auto de vuelta ya Ya, bueno, ya Yo voy a hablar con León a ver si el fin de semana Hacemos los arros falso A ver, parece que no me estás entendiendo Ha pasado mucho rato ya ¿Cuánto rato? No sé, ha pasado como un mes ¿Un mes? Sí, así que quiero mi auto de vuelta mañana ¿Mañana? Sí, mañana Mira, con Pilar acá en Chile Necesito contar con mi auto Porque se le puede ocurrir hacer cualquier tontera Así que necesito mi auto mañana ¿Está claro? ¿Mañana? Sí, mañana, mañana Traté de convencerlo que lo hiciéramos el fin de semana Pero como está la Pilar acá en Chile Está totalmente saltón Y quiere que se lo vuelva mañana Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya, es que lo que se me ocurrió Es que hoy día La Paloma va al supermercado Y mi suegra va a jugar brichas a la casa de una amiga La chepita un durraca ¿Te acordás? De una hija chica Buena para el copete La vieja es sagrada Entonces lo que se me ocurrió Es que cuando vuelva la Paloma al supermercado Yo me encargo de que deje las llaves puestas en el auto Tú te pones un buen pasamontañas Agarras el auto A ver, para, para, para Tengo una duda ¿A qué hora llega la Paloma al supermercado? Tipo siete y media, ocho Pero Danilo, ¿sabrá hasta de día? ¿Y qué tiene? Si no me voy a olvidar los robos son de día No, la mediría y los robos son de noche No, pero obvio ¿Cómo voy a andar con pasamontañas de día? No, ni que tiene ¿Quién es de pasamontañas de día? El único que lo tuvo en el barrio Con pasamontañas ¿Y la gente lo va a sospechar? Bueno, cuento una media Entonces, es lo mismo No, me pongo pasamontañas ya ¿Pero qué te voy a poner un pasamontañas o una media? Una media No, no, mira Mejor ponte un buen pasamontañas Yo me encargo de ahí traer la Paloma Y tú te llevas el auto Y se acabó ¿Está claro? No sé, no sé, no sé, no sé, mamá Mira, siempre que aparezco en la tela La termino embarrando ¿Viste lo que pasó con el reality show? Ay, Pipe Eso es porque tú no le haces caso a tu madre Cabecito no animo con el reggae Cabrón mía, chica Mira, qué mejor que yo Que tu madre para reforzar tu carrera Para relanzarla, ¿ah? Hay que pensar y tanto ¿Querí o no querí recoquitar a la famosa Alicia? Mamá Por unésima vez Se llama Sandra Sandra Sandra, Alicia Da lo mismo Mira, esta es tu oportunidad, hijito lindo Todas las cámaras te van a estar mirando Tú dirígete al país y di Soy un hombre renovado Soy un hombre nuevo Vila Luz Y tú esas cosas lindas Que le gusta escuchar a la gallina en este país ¿Está ahí o no está ahí? Oye, tú ¿Cómo se te ocurre estar tomando un vicio Y echárselo adentro a ese guaguito, chico? Ay, pero si que le va a hacer Mi cosquilla le hace más agustión Si va a ser fuerte como yo Mira, mira, mira ¡Ay! ¡El piper está en la tele! ¿Qué onda, papá? El piper, el piper, el piper El piper, el piper, el piper ¿Qué onda, chico en la tele? ¿Qué habrán llevado a la selección de huevo? ¿Qué iban a llamar a este cura guía? Ay, chico, chico Ay, quina rica Por eso yo hoy día Quiero chavitarlo Felipe, hijo Y esa cámara es toda tuya Y ahí el que te guarda Gracias, mamá Bueno, como todos ustedes saben Llevo harto tiempo que la he estado cagando un poco ¡Felipe, estamos en la tele! Si se, mamá, pero estamos en mi casa también ¡Ay, no puedes estar mirando a tus hijos! ¿No estás linda en mi casa? ¿Puedo decir lo que yo quiero, no? A ver, ya Como todos ustedes saben, perdón Bueno, la verdad es que mi comportamiento últimamente ha afectado directamente mi carrera Y quiero pedirle perdón a todo el país Por, no sé, mi actividad en la vida nocturna Los excesos Y mi principal vicio que son las mujeres Pero quiero decirles que Ahora soy un hombre nuevo Renovado Que he visto la luz Y que voy a cambiar Me sorprende esa madurez con la que estás hablando Oye, todo eso se lo debes a tu hijo que viene en camino, ¿no? ¡Ay, Felipito Junior! Escucha a tu papi Sí Voy a ser papá Y tú vas a ser abuela ¡Ay, qué bonito papá! ¡Nomás! Y eso exige un cambio Un cambio de actitud Un cambio y ser maduro Una vez por todas Y también hay otro motivo por el cual quiero cambiar Y ese motivo es el amor Y quiero decir Y quiero decir Frente a todo Chile Que hay una mujer En mi vida Y quiero que ella sepa Que no hay nadie Que sea más importante que ella Ella es Sandra Vilches Y te quiero decir, Sandra Que me la voy a jugar Pero a reconquistarte No te la mandaron así ¿Nadie, eh? Oye, Lulu La vieja cara de Corvina ¿Quiere que la laís tú? ¿Ya? ¿Qué? Se me metió una pestaña al ojo Ya voy, ya A ver, a ver, a ver Mira Igual te... Te quería decir Que encuentro súper fuerte Lo que te pasó con Pipe Ball O sea O sea Me humilló frente a todo Chile Nosotros estamos esperando un bebito ¿Cachai? Como que Como que él debería cuidarme No sé Sí, pero tú también tenés que entender Que Que es un cabro chico Entonces La noticia a lo mejor Lo tomó por sorpresa Y él necesita ir madurando A la moja esa información Sí Hay que apechugar nomás Con el bebito Oye ¿Y tú ya lo sientes ya? No No Como si te ocurre Si así Vos bichitos chiquititos ¿Te gustaría tener un bebito? Lo que más me gustaría en el mundo ¿En serio? Sí Oye Mira Tú tienes que estar agradecida Porque independiente Lo que pasé con Pipe Ball Igual estás esperando un hijo Y eso es un regalo de la vida Lo más maravilloso que hay Pensé que era tan profundo, Dani Te tienes que cuidar Para que tu hijo crezca sanito, ya Ya, pues Ya Y no llores más No vale la pena ¿A dónde la vieja? Por favor, dale Ya, pues Qué amoroso el Dani ¿Ahora decidiste no contestarme El teléfono nunca más? Estoy ocupada, Laura Por favor, la próxima vez avísele a Lina A ver si te puedo atender Y ahora hay que agendar para hablar contigo Desde que te metiste con León y Nostrosa, sí Mira, que yo esté con León es asunto mío Y si a ti no te gusta, mala suerte Claro que no me gusta Y claro que es mala suerte De todos los hombres que estaban a tu altura Elegiste al peor El más mujeriego y el más inútil Ay, y si es tan mujeriego y tan inútil Entonces, ¿para qué trabajas con él, pues? Lo que yo haga con mis negocios No tiene nada que ver contigo Ah, pero tenían que ver conmigo Cuando me entregaste el centro de estética en Viña, ¿cierto? Con tal de que te separes de León y Nostrosa Soy capaz de quitarte lo que sea Bueno, pero yo no te voy a dejar Y si esa es tu actitud hacia mí Entonces te voy a pedir que me entregues La parte de la herencia del papá que me corresponde ¿Tu herencia? Sí Mi herencia Para irme lo más lejos posible de aquí Estamos presentando Los Ángeles de Estela